¿Cómo atraer una pareja consciente? Primero quédate solo, primero empieza a divertirte solo, primero amate a ti mismo, primero sé tan auténticamente feliz que te sientas lleno, expansivo, desbordado, nada ni nadie te hace falta, estás en casa contigo, si alguien viene, todo bien, si no, también, mostrándote como un ser digno, no como un mendigo. Lo semejante atrae lo semejante, la persona que ha vivido su soledad felizmente se sentirá siempre atraída por otra persona que está viviendo su soledad también alegremente, porque como regla lo semejante vibra ante lo semejante, como lo explica la ley de la atracción. Cuando dos maestros se encuentran, maestros de su propio desarrollo personal, de su soledad, la felicidad se multiplica, se vuelve un tremendo fenómeno de celebración y ellos no se examinan uno al otro, ellos se comparten, no se están completando en las carencias del otro, no utilizan al otro, eso es bien importante, en su lugar, por el contrario, ambos se vuelven uno y disfrutan de toda la existencia que les rodea. En conjunto somos distintos, en una pareja son tres, tú, yo y la relación. La relación se convierte en un ser por sí misma, un ser que no tiene por qué invadir los caminos y mundos propios de cada individuo que la integra. Una pareja sana respeta mutuamente el espacio del otro, mi espacio interior es sagrado, tan sagrado como el tuyo, yo soy satisfecho conmigo mismo, tú eres satisfecha contigo misma, en la medida que esto sea así, creamos juntos, si tú eres así, entonces solo es cuestión de tiempo para el acontecimiento, esperar sin esperar, encontrar sin andar buscando, es muy simple y de pronto ¡zas! aparece y dices con certeza ya llegué a donde nunca caminé. Hasta pronto.